No, así van a acabar rápido Oiga gente, ¿a qué hora vamos a comer? No, acabas de llegar güey Ay joder, está bien cansada esta madre ¿Y aquí a cuándo le aumentan el sueldo a uno? No, hasta como al año para andar a trabajar ¿Hasta al año? Mi madre que uno anda en chinga hombre ¿Y para dónde le vamos a llevar? ¿Y aquí a cuándo le vamos a llevar? Allá los santaquillos ¿Te le falta tus sesos? ¿Tú sesos jefe? Si ¿No la chingues? ¿Quién chinga? ¡No, no, no! ¡Abre, vamos! ¡Ay no! Es un chingo, ¿verdad? Vamos a subirte la troca ¿Nos van a pagar qué día? ¿Cuál es el día que nos van a pagar? ¿El sábado? ¿El sábado? ¿Ese sábado? ¿Hasta el sábado? ¿Y no me puede adelantar la mitad? Sí, no se puede ¿No se puede? No, no se puede Está bueno el jale Pero, pues, siento que es muy pesado para mí Es que a mí me hicieron brujería ¿Sí? Me metieron en un caldero hace mucho Pero ya me sacó la bruja de Catemaco ¿Y la moja, pues, y la moja? No, pues así, sumo la panza, mira Así, mira Ya, sumo la panza, así Mira Y ya no me da hernia ni nada